Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, entonces, ahora sí, bienvenidos todos sean a la clase de filosofía. Vamos a hacer el día de hoy filosofía antigua. Y aquí la semana pasada hemos hecho introducción a la filosofía. Toca en esta oportunidad introducirnos en la historia de esta forma de búsqueda del conocimiento. Y siempre que les pongo, chicos bonitos, la introducción a la filosofía, yo les hago ver la palabra en su idioma, en su contexto original. Para saber hacia dónde es que nosotros nos estamos dirigiendo. O sea, porque la filosofía, como ya les he comentado, pues nace por primera vez en Grecia. Específicamente la Grecia del siglo VI a.C., región de Lajonia, ciudad de Mileto, Contales. Entonces, profe, ¿qué es lo que ocurre? Pues nosotros tenemos múltiples maneras de poder estudiar la filosofía. Una de ellas va a ser por las disciplinas filosóficas, o sea, ejes comunes de reflexión. Y otra de ellas es por la historia, ¿no? O sea, viendo cómo es que desde su nacimiento se ha ido forjando el desarrollo de la filosofía hasta llegar a nuestra actualidad. En una línea de tiempo, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero ahora, ¿sí? Este temario está dividido así. Primero vamos a llegar a filosofía del siglo XX, y luego ya haremos una clase entera de ética, una clase entera de teoría de la ciencia o epistemología, una clase entera de nociología, filosofía, así sucesivamente, ¿ya? Tal como lo pide ahora, pues, el prospecto de San Marcos. Bien, chicos, entonces vamos a arrancar primero con estos conceptos básicos antes de comenzar a volar. Tenemos que primero andar rápido y primero a caminar, ¿no? Entonces vamos a ir hablando de la filosofía antigua. Claro, para saber la verdad sobre algo, siempre es bueno remontarse a su origen, Tania. Para saber, profe, la verdad sobre qué cosa, por ejemplo, puedo yo esperar de mi relación. Fíjate, ¿no? ¿Cómo es que se originó tu relación? ¿Se originó por la necesidad afectiva que querían suplir cada uno de ustedes, ¿no? Ambos, o se originó porque realmente ya estaban completos consigo mismos y buscaron algo más para a ese bienestar sumarle un poco de contacto romántico? Piénsalo, ¿no? Entonces vamos a ver ahí, vamos a ver ahí que en el caso de la filosofía antigua nace no desde la necesidad, sino desde el desborde, vamos a decirlo, ¿no? O sea, ya los filósofos tenían una vida resuelta, como se dice, y aparte de eso, la sociedad en la que vivían estaba en esplendor. O sea, justamente Grecia, cuna de la civilización occidental como la conocemos. Por eso que la ves en literatura, la ves en historia, la ves en filosofía por todas partes de Grecia, ¿no? Entonces, bueno, de cierta manera hay que reconocer, ¿no? Ese origen gozoso, ¿no? No es el mismo contexto histórico que el que nosotros tenemos. Y, profe, entonces, ¿qué se comenzó a buscar? Como había tiempo para eso, se comenzó a teorizar al respecto de el cosmos, ¿bien? De la totalidad de lo existente, ¿ya? Por eso es que podemos hablar de que el primer periodo de la filosofía es el llamado periodo cosmológico. Ya giro. Nicolás, también. El llamado periodo cosmológico, ¿ya? A ver, si yo les digo la palabra cosmos, ¿a ustedes a qué les suena? Cosmos, el cosmos. Bueno, lo pueden interpretar como sinónimo de universo regularmente, ¿cierto? Pero, para los griegos, la palabra cosmos, exacto, Yonatan, significa la totalidad de lo que existe y esa totalidad es ordenada. Para el griego es un orden bello universal el cosmos, ¿ya? Hay que entenderlo de esa perspectiva, de esa manera, ¿ya? El orden bello universal. Entonces, los primeros filósofos de lo que se encargan o la búsqueda que tienen es similar en objetivo, más no en forma, es similar en objetivo a lo que previamente ya se habían planteado los poetas. Por ejemplo, en Homero Hesiodo. Homero Hesiodo se habían planteado una explicación al respecto de todo lo que existe. Tú tienes a la teogonía, por ejemplo, Hesiodo, donde te explica de dónde, pues, vienen los dioses, ¿no? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué las cosas son así o son así? Pero esa es una explicación, la de los poetas, es mítica, ¿no? Mitológica. Sin embargo, ya aparece la reflexión filosófica, ya aparece la reflexión racional. Y con la razón, con el logos humano, vamos a tratar de dar una explicación alterna a las explicaciones mítico-religiosas que habían hasta el momento. Como te digo, ¿no? O sea, es similar en objetivo explicar el cosmos, todo lo que existe, más no es similar en forma, en el método. Porque la religión olímpica, obviamente, no estamos hablando de la religión cristiana, acá la religión cristiana no tiene nada que ver en este periodo. Pero la religión olímpica griega busca también la explicación de todo lo que existe. Y la filosofía también, pero lo hace la filosofía de manera racional. Entonces, los griegos comenzaron a indagar, a investigar al respecto de qué? Al respecto de un principio fundamental que estaría rigiendo absolutamente toda la naturaleza. Absolutamente toda la naturaleza. Ese principio fundamental, la entidad primaria del mundo, le vamos a conocer con el nombre de Arjé. Bien, ahí está, el llamado Arjé. Bien, chicos, de esa manera lo vamos a entender. Ahora sí, profesor, entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de saber? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de reconocer con respecto a esto de acá? Bueno, para empezar, para empezar, hay que hablar al respecto de qué cosa es el Arjé, ¿no? Bien, se dice que el Arjé, te lo voy a poner acá mejor para que, porque bueno, ninguno de ustedes es especialista, pues, en filología antigua, ¿no? Entonces, vamos a, y tampoco es que deban serlo, ¿no? O sea, vamos a ponerlo mejor así, y ahí está, el Arjé, o entre paréntesis, esto, ¿ya? Ya, profe, ¿qué es lo que yo debo de saber sobre esta vaina? Ya, lo que nosotros deberíamos de saber es lo siguiente, ¿no? Ese principio de toda la naturaleza, ¿ya? Debería de definirse como aquello que hace que todo lo que esté ahí existiendo exista, pues, ¿ya? Ese es el sentido de la palabra Arjé, o sea, no solamente con principio debemos de referirnos a donde algo comienza, ¿no? Porque uno dice, ah, principio, ah, ya, profe, entonces, el principio de este resaltador es esta parte de acá, ¿no? O el principio, profesor, de su cabello está acá, ¿no? Acá, 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 esta línea marca el inicio, ¿no? Bueno, el fin de mi frente y el inicio del cuero cabelludo, ¿ya? O sea, no nos referimos al principio con inicio solamente, sí también, pero no solamente, ¿ya? Es aquello primario y fundamental que está en todo, es aquello que es primario y fundamental que se encuentra dentro de todo, es a la vez el origen, sí, donde sale algo, pero también es el respaldo, o sea, es lo que hace que las cosas, una vez que ya existieron, sigan existiendo. Y cuando las cosas ya no van a existir, ese principio sale de las cosas, ¿bien? De esta manera podríamos, podríamos entenderlo. Arjé es lo mismo que ser, no justamente, Jonathan, justamente, hay una, hay una postura, ¿bien? de Parménides, una postura de Parménides que me va a decir que el Arjé es el ser, ¿ya? Y ahí va a comenzar la ontología moderna, ¿sí? No, no es exactamente lo mismo, Jonathan, por eso diferenciamos principio, ¿bien? Principio de ser, ¿bien? Arjé de ser, ¿bien? Mira, la palabra Arjé, ya poniéndonos un poco más técnicos, si queremos la diferencia exacta, viene del verbo griego Arjó, que significa mandar, regir. Entonces, el Arjé es lo que rige, lo que manda, lo que gobierna todo lo que existe, ¿ya? En cambio, el ser sería la esencia última, el fundamento de toda la realidad, ¿ya? Es lo que está, es, o sea, el ser es lo que es, siendo. Justamente acá tengo la gramática griega, y justamente lo tengo abierto acá, pues, para tu buena suerte, ¿no? gramática griega de Berenguer a Menos, un buen autor, y nos dice, ¿no? Claro, el verbo EIMI, que es el verbo ser, ¿no? Se conjuga como infinitivo, pues, ser e inay, pero como participio es ontos, o sea, participio profesor, ahí podríamos ver que la traducción es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, el ser, o sea, el ontos, la ontología, que estudia el ser, que es lo que hemos visto en la clase pasada, hace referencia a eso, ¿no? a lo que está haciendo, a lo que está existiendo, en cambio, el principio de lo que está existiendo es el Arjei, ¿ya? A eso, a eso lo podríamos reducir. Ah, ya, claro, sí, 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 ya giro, también, verdad, también, también, hay gente que le llama así, ¿no? Periodo cosmológico, hay gente que le llama presocrático, ¿ya? Le llama presocrático, ya, pero, a ver, hay debates, debates con respecto a eso, pues ya giro, porque algunas personas van a decir, o sea, que esto de acá solamente importan porque estuvieron antes de Sócrates, ¿no? O sea, es como que, no sé, ¿no? Es como que, que yo parta tu vida, ¿no? En dos periodos, ¿no? Antes de mí, Pedro Muñante, y después de mí, ¿no? Entonces, hasta tus 16 años fue tu periodo pre-Muñante, ¿no? O sea, me suena a como que darle demasiado peso a una sola figura, ¿no? Pero bueno, también se le llama de esa manera, ¿bien? También se le llama de esa manera, no, no, no deja de ser este verdad, ¿bien, chicos? Entonces, vamos a verlo, vamos a verlo de esa forma, y, bueno, ahora, profe, entonces, ¿qué cosa nosotros debemos entender por el Arjé? Pues, como les decía, bien, el Arjé vendría a ser el principio que rige la naturaleza, ¿y qué es la naturaleza? La naturaleza en el sentido de esencia, ¿ya? De realidad fundamental, por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es la esencia? A ver, ¿qué saco de acá? Saco un objeto, por ejemplo, la esencia del cable VGA, ¿no? Oiga, más fácil, porque no todos saben qué es esto, este, la esencia, por ejemplo, del desarmador, ¿no? O la naturaleza del desarmador, ¿ya? ¿Cuál es la naturaleza del desarmador? Ser una herramienta que me sirve para poder desajustar tornillos. Esa es su naturaleza. O sea, muchos escuchan naturaleza y piensan en pajaritos, ¿no? En la selva, ¿no? En la montaña, el bosque. No, no, a eso no nos referimos con naturaleza, ¿ya? No nos referimos a eso con naturaleza. Justamente, esta palabra naturaleza o fisis debería ser entendida como la realidad primera y fundamental, ¿no? La naturaleza del perro, por ejemplo, ¿cuál es la realidad primera y fundamental del perro? Ah, ser un animal doméstico de cuatro patas, mamífero cánido que ladra, por ejemplo, y es fiel. Esa es, pues, su realidad primera y fundamental del perro, ¿no? Su naturaleza, su fisis, ¿ya? Ahí está la fisis. Entonces, esto acá de la fisis también hace que a este periodo también se le diga como de los físicos, ¿ya? Físicos o también naturalistas. Estos son todos los nombres que hay con respecto a esto, ¿no? Si te preguntan periodos de los naturalistas, de los físicos, presocráticos o cosmológicos, es lo mismo, es la primera etapa de la filosofía. Bien, chicos. Ahora, ¿qué es lo que más vamos a ver aquí? Profe, ya, estamos viendo acá el problema del Arjé, bien chévere, ¿no? Estamos viendo acá el problema del Arjé. Entonces, lo que se busca en realidad, pues, es el Arjé de la fisis, del cosmos. O sea, ¿cómo, cómo, profe? El principio, lo que se busca es el principio de la naturaleza del orden bello universal, o sea, del universo. El principio que rige la naturaleza o esencia del universo, ¿ya? Eso es lo que se está buscando en este periodo, ¿ya? Para entendernos mejor. El principio que rige la naturaleza, la esencia de todo lo que existe, del universo. Ya, pues, justamente, justamente, nosotros podemos ver que en el mundo moderno contemporáneo, chicos bonitos, no es que esta, no es que esta pregunta ya haya dejado de ser, ¿no? Porque entonces, no, que a mí que me interesa, ¿no? Eso es lo que pasó en el siglo VII, quinto, no sé lo sexto antes de Cristo, ¿no? Viejos boomers, ¿no? Que ya están muertos, no, no, aguanta, 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 aguanta. En el mundo moderno contemporáneo, todavía se sigue preguntando al respecto de esto. Claro, obviamente, ahora, la respuesta nos la va a dar la física teórica, no la física práctica, la física teórica, desde una rama, y mira qué interesante, ¿no? ¿Cómo todo, cómo todo es que da vuelta, jovencitos bonitos, cómo todo es que da vuelta? Una rama de la física teórica que se llama cosmología, cosmología, investigar el cosmos, el orden bello universal, el cosmos, todo lo que existe, todo lo que existe, a través del logos, que es la razón humana. Entonces, tenemos ahí la llamada teoría del Big Bang, o antes de justamente de que ocurra el Big Bang como tal lo conocemos, ¿no? Existe el proceso inflacionario, ya eso, hay muchas teorías, ¿no? Canal muy recomendado para ver cuál es la cosmología moderna, aunque dicho sea de paso, le faltan varias clases de filo, porque nunca menciona nada de filosofía, pero bueno, pero es muy guapo aparte el creador de contenido y es físico, de verdad, si es físico, es Quantum Fracture, ¿ya? Canal recomendable, ¿no? En vez de que estén viendo ahí streamers, ¿no? Ay, 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 me donaste y saltando, ¿no? Mejor vean buenos canales, ¿no? Por ejemplo, Quantum Fracture, VisualPolitik, por ejemplo. Siempre hay que promover el buen contenido, así obviamente no recibe nada a cambio. Y me pregunta acá la compañera Araceli, me dice, profe, Arge es lo mismo que Arge, sí, también, también he visto que lo transliteran así, con KH, ¿bien? Por eso ya yo les pongo así, mira, el griego original alfa, ro, gi y eta, que es una E alargada, esto es como una doble E todavía, esto que parece una N es una doble E, ¿ya? Entonces ya, este término, claro, este término acá no es lo mismo que capa, pues, porque capa sí se traduce ya directo como K o como C, pero acá lo traducen como CH o como KH y a veces ya más castellanizado esto de acá, pero ya son cuestiones ya técnicas, no, no, no te van a preguntar eso, no te van a preguntar eso en el examen de la universidad, así que no te, no te me lo que es, bien, no te me lo que es, la cosa es que, bueno, te dejo la palabra en el guillermo original y ya la transliteración más, más fácil, ¿no? Más este, más castellanizada, bien, entonces ahí tenemos el problema del ARG, y lo que importa es esto, pues, ¿no? Hablar de cuál es el principio que rige la esencia de todo el universo, ¿ya? Esa pregunta hasta el día de hoy la seguimos realizando, bien, 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 ahí está, ahí está muy bien justamente, Crespo, ahí está, ahí está Crespo, guillénate el ojo, muy bien, muy bien, aunque sí, formación filosófica, debería buscar, debería buscar, bien, vamos a ver ahí la teoría del Big Bang, ¿no? Y por ejemplo, me dice acá, explicaría el comienzo, claro, pero no solamente el comienzo, sino también por qué sigue existiendo, ya, también eso, o sea, cuál es su esencia última, ¿no? Que también explica el comienzo, dicho sea de paso. Bien, entonces, profe, vamos a ver, pues, qué es lo que yo debo saber, ¿no? De este periodo, lo que yo debo saber así, sí o sí, con toda seguridad, es este cuadro de acá, ¿ya? Es este cuadro de acá, de este periodo, así con toda seguridad, lo que yo debo saber es este cuadro, o sea, de esta etapa, de este periodo, cada representante, ¿bien? Y lo que propone justamente, cómo arjé, y cuáles son, pues, los conceptos claves de esta etapa, de esta época, de este periodo, ¿ya? A ver, primero de todos, fue Tales de Mileto, ¿ya? Tales de Mileto. Profe, ¿qué fue con Tales de Mileto? Con Tales de Mileto, inicia justamente la filosofía, y no es que él haya sido cualquier hijo de vecino, ¿no? Que de un momento a otro se levantó y dijo, ah, ya creo la filosofía, no, pues, eso es el resultado de un proceso, ¿no? Para empezar, Mileto era una colonia comercial, ¿ya? O sea, era como una ciudad portuaria, donde llegaban barcos de todas partes, por lo que había intercambio cultural, y había, aparte, también prosperidad económica, pues, y cuando hay prosperidad económica, hay el tiempo libre para dedicarnos a pensar sobre estas cosas. Entonces, Tales también era reconocido como uno de los siete grandes sabios de Grecia, por si acaso, ¿no? De los siete sabios de Grecia. A nivel de Solón, profe. Entonces, lo que él comienza a hacer es explicar la naturaleza, el mundo, lo que existe, utilizando su razón. Por eso es el primer filósofo, pues. ¿Y qué dice, profe, respecto del origen de todo lo que hay, de todo lo que existe? Dice, así como los seres vivos necesitamos del agua, para poder sobrevivir, también para el universo entero, debería existir un principio que se comporte de la misma manera que el agua para los seres vivos. Entonces, para Tales, el Arje es como el agua, ¿ya? O sea, no es que sea el H2O, ¿ya? No, no, quítense eso de la cabeza, bien, quítense eso de la cabeza, no es el H2O, o sea, no es lo que está en esta taza, por ejemplo, ¿no? No es que todo salga del agua que tú bebes, es que sale del caño, ¿ya? O sea, esto es una metáfora que se utiliza para ejemplificar que, así como los seres vivos funcionamos en base al agua, porque sin esto al toque nos morimos, ¿no? Es como que un principio fundamental para nosotros, también el universo debería de tener su principio fundamental, su Arje, pues, que funciona como el agua. Eso es lo que dice Tales de Mileto, ¿ya? De esa manera. Lo acuoso, ahí está Jonathan, muy bien, claro. Lo hídrico, exacto, ¿no? Claro, lo neutraliza, pues, muy bien, Jonathan, ya está peligroso ya, claro. La neutralización, a ver, seguimos con las lecciones de griego antiguo. El artículo, hay tres modos, ¿no? Tres posibles maneras, femenino, masculino y neutro. Justamente la neutralización es lo que permite la abstracción. ¿Cómo así? O sea, mira, ya, te lo digo así en simple, ¿no? No es lo mismo decir el peruano, el peruano, es un peruano particular, concreto, específico, ¿no? El peruano, que lo peruano. El justo, que lo justo. El agua, que lo acuoso. Entonces, claro, cuando tú neutralizas, por ejemplo, dices ya, que ahí está el peruano, ¿no? El peruano se llama, el peruano es él, ¿no? Y lo señalas, lo apuntas con el dedo. Es algo directamente material, concreto, físico. En cambio, lo peruano ya es una abstracción, pues, ¿no? ¿Qué representa lo peruano, profe? Informalidad, impuntualidad, lo peruano, irresponsabilidad, profe, ¿no? Pendejocracia, ¿no? Lo peruano, pero también es esfuerzo, ¿no? También es buenas ganas, garra y actitud, ¿no? Bueno, te das cuenta, cuando tú neutralizas una palabra, automáticamente la haces abstracta, pues, ¿ya? Entonces, de eso habla Tales, ¿no? A eso es a lo que se refiere, ¿ya? Con su primer principio. Bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué más, qué más, qué más vamos a ver? La predicción del eclipse, ¿ya? Y esto es fundamental, chicos, que nosotros nos podamos enterar de por qué es importante que ese viejo profe que hace 30.000 años ha vivido, haya pedicho un eclipse, ¿no? A mí que estoy ahorita en el WhatsApp con mi tóxica, ¿qué me importa? Oye, deja ese teléfono, ¿ya? A ver, mira, para empezar, para empezar, se tiene, pues, que reconocer, Que narrar la historia. En el caso de Tales de Mileto, era reconocido por ser un sabio dentro de su ciudad, y pues, cuando hubo una guerra, ¿no? Cuando hubo una especie de enfrentamiento bélico, lo que ocurrió fue que llegó con su general y le dijo, ¿no? Hay que pelear en tal día, a tal hora. General, pues, le dice, Tales, ¿estás seguro, no? Hay que pelear tal día, a tal hora. Ok, o sea, prepara todo y esto que el otro. Y de pronto, cuando está al borde del enfrentamiento, los ejércitos enfrentados entre sí, sale Tales de las filas de su ejército, se sube un risco a una montaña, ¿no? Y de pronto, de que todo estaba de día, en ese momento comienza a ver hacia el cielo, ¿bien? A recitar unas cosas, unas inscripciones, ¿no? A mirar unas tablas hacia el cielo, y de pronto, en ese momento, el día se transforma en noche. Plim, ahí está. Le pongo en negro, ¿no? Ahí está. El día se transforma en noche. Bien. Entonces, profe, a ver, tú desde la perspectiva del ejército rival, podrías pensar, podrías creer, ¿no? Que pucha, este, oye, ese es un brujo, ¿no? Ese es un poderoso, es un semidios, ¿no? O él manipula a los dioses, ¿por qué tiene tanto poder? Pero, desde la perspectiva de Tales, ya no, pues, porque Tales comienza a ver el eclipse como un fenómeno natural, que responde a las leyes, que, de la naturaleza, que no es capricho de Poseidón, que no es que Zeus esté molesto, que no es que sea señal de mal agüero, no. Es un fenómeno natural que podemos calcular, en base a nuestra razón. Y esa primera proposición, que realiza Tales con respecto al eclipse, ya te está dando la clave, la forma embrionaria, cigoto, todo ese es el cigoto, el embrión, de lo que más adelante vamos a conocer con el nombre de ciencia, pues, porque la ciencia también investiga la naturaleza, pero lo hace, lo hace, desde una perspectiva, obviamente, racional y no mitológica. Claro, la ciencia moderna contemporánea ya es metódica, experimental, empírica, ¿no? Ver para creer y todo eso. Ya, ok, sí, pero, o sea, todo comienza ahí, pues, ¿no? O sea, tienes que rastrear el origen, como te digo, para saber cuál es el desarrollo de algo, tienes que saber de dónde parte, de dónde sale. Entonces, de ahí que sea importantísima esta predicción del eclipse, ¿ya? Por eso es que es tan importante. Entonces, ahí comienza también la ciencia, profesor, ahí comienza también la ciencia, pues, ¿eh? Y haz un clip de esto y mándaselo a Crespo, y a Nathan, porque lo he escuchado a veces equivocarse con respecto a algunas cosas. Pero bueno, zapateros y zapatos. Y hablemos ahora de Anaximandro, ¿no? Que yo también a veces puedo trastabillar cuando hablo de cuántica. Una vez estaba confundiendo, me acuerdo, la teoría de Heisenberg con la teoría de Planck. Y no, pues no es lo mismo Heisenberg que Planck, pues hay que reconocerlo. Bien, Anaximandro, profesor, bien, Anaximandro. Vamos a ver, vamos a ver, eh, lo aperon, ¿no? Lo aperon. ¿Qué es lo aperon? Mira, a Anaximandro le preguntan por el ARG, ¿qué? A Anaximandro le preguntan por el ARG, y él dice, pucha, pero, a ver, o sea, ¿del ARG yo qué puedo decir, no? del principio de todo lo que existe en la naturaleza, ¿qué puedo decir yo? sino otra cosa más que es aperon. ¿Qué significa aperon, profesor? Ilimitado, indeterminado, ¿ya? Lo aperon es lo indeterminado, o sea, si fuera algo específico, dice Anaximandro, lo aperon, entonces, pucha, ¿cómo de eso, por ejemplo, si el ARG fuera, esto específico, la botella, por ejemplo, si el ARG fuera específico, esto es la botella, ¿cómo de esto botella va a salir todo lo que existe, va a salir, por ejemplo, la taza, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo único que yo puedo decir a Anaximandro, dice, sobre el aperon, perdón, sobre el ARG, es que es indeterminado, pues, es ilimitado, indeterminado, entonces, eso significa aperon, pues, lo ilimitado, lo indeterminado, bien, curioso, ¿no? Curiosa su respuesta, ¿no? Y bastante lógica, como que regresa un poco a los, a los dioses un toque, ¿no? Porque, nos regresa al misterio, a Anaximandro nos regresa al misterio, ¿no? Mira, no sé, ya, no sé. Y este es el equivalente, por ejemplo, moderno, porque hay que trazar el punto con lo actual, pues, chicos, porque si no, muchos dicen, no, a mí que me importa lo que dijo Anaximandro, no, pero, este es el equivalente a lo que a día de hoy conocemos como la singularidad, ¿qué es una singularidad? Es una forma que tienen los científicos para decir, no sé, o materia oscura, energía oscura, no sé, debe estar ahí, pero, ya, pero cómo es, es que justamente por eso singularidad, por eso energía oscura, materia oscura, no sabemos, por eso oscura, ¿no? Es un misterio, no se sabe, entonces, Anaximandro nos regresa a eso, ¿bien? pero ya nos propone, ya nos propone también, una tesis evolucionista, ¿cómo, cómo es eso, profesor? él decía que los seres humanos no siempre han sido lo que son, provienen de criaturas similares a peces, dice Anaximandro, entonces, había un cambio de una especie a otra, ¿bien? entonces ahí tenemos justamente la primera tesis evolucionista de la historia, bien, seguimos, seguimos, hablamos de Anaximenes con su aire, ¿ya? y a esto justamente también le decimos que es una metáfora, porque no es que todo salga de el aire que respiras, ¿no? no tendría mucho sentido, o sea, nos dice que así como el aire, por ejemplo, ¿no? lo llena todo, y pareciese que esta botella, por ejemplo, está vacía, pero si tú eres exacto, esta botella no está vacía, está llena de un poquito de agua, y gran cantidad de aire, entonces el aire lo llena todo, ¿cierto? ya, pues también, dice Anaximenes, deberíamos, deberíamos reconocer que debe existir algo igual, pero para todo el universo, y esa es la sustancia aérea ilimitada, o ya, para que los humanos me entiendan, aire, ¿bien? interesante, su postura, ya también, bien también, seguimos, seguimos, seguimos entonces, vamos a ver, a Pitágoras de Samos, a Pitágoras de Samos, a ver profesor, ¿qué es lo que implica esto de acá? justamente, ¿no? que lea su nombre a esta academia, en la que nosotros nos encontramos, a ver profe, Pitágoras, 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 ya trae una comprensión matemática, de la realidad, comprensión matemática, de la realidad, a ver profesor, ¿qué es lo que significa esto de acá, de la comprensión matemática, de la realidad? los pitagóricos, con su líder Pitágoras, se dieron cuenta que, por ejemplo, en el caso de los instrumentos, no depende tanto de la calidad de una cuerda, cómo vaya a sonar, sino más bien de su longitud, un arpa, por ejemplo, tú te das cuenta, no hay de la longitud de las cuerdas, y qué relación tiene con el sonido, que va a emitir, y comenzó a ver que en todo lo que existe, en toda la naturaleza, se puede comenzar a hacer cuantificación, o sea, se puede describir desde una perspectiva matemática, pues, por ejemplo, bien, yo puedo describir a Tami y a Beatriz, desde una perspectiva matemática, ¿sí o no? ¿Cuánto me dirá? No sé, a ver, promedio peruano, ¿no? En las chicas, entre 1,50 a 1,70, ¿no? Bueno, ya, en alguno de esos números, muy probablemente calce, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir, pues, que ahí, ya, ponte, El 160 está dentro de ella, ¿no? O yo digo, a ver, este resaltador, ¿cuánto me dirá este resaltador? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este resaltador, pues, me dirá 10 centímetros, ¿no? Entonces, el 10 está dentro de este resaltador, el 10 acá está haciendo que existe, o yo, por ejemplo, peso 70 kilos, ya, el 70 está dentro de mí, entonces, vamos a ver que para Pitágoras, todo, pues, todo, todo, tiene un orden matemático, ¿bien? Ahí está. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ahora, su doctrina del alma también, ¿no? como concepto clave, obviamente, la doctrina del alma de Pitágoras, gira en torno a que nosotros deberíamos de reconocer, dice él, que existe un alma inmortal, que quiere purificarse, ¿no? Y esa alma inmortal cae al cuerpo que es mortal, que el cuerpo es la cárcel del alma, y así como cualquiera que haya caído en la cana, en cárcel, pues, quiere liberarse, ¿no? Claro, quiere liberarse. Cuando cae el miembro de una mafia, por ejemplo, sea mafia narcotraficante, mafia religiosa, o mafia política, lo que hace es tirar dedo, pues, a sus compinches para salirse de la cárcel, ¿cierto? Y dar pruebas de cómo es que los otros también robaban, y sobre todo al que estaba por encima de ellos, al que más poder tenía. Todos se quieren librar de la cárcel. Entonces, Pitágoras dice que nosotros también nos queremos librar de la cárcel, ¿no? El alma también se quiere librar de esa cárcel que es el cuerpo. ¿Pero qué pasa, profe? Lo que pasa es que no nos vamos, pues, directamente, ¡ay, profe, ya había todo el salto! ¡Pah! No. Porque volverías a reencarnar. Entonces, para liberar tu alma, dice Pitágoras, tienes que purificarte, pues, ya, siguiendo una vida, una vida plena, una vida digna, que siga ciertas normas para poder purificar tu alma. ¿Bien? Eso es lo que propone Pitágoras. Bien, 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 bien. Claro, justamente eso viene de una corriente, una doctrina religiosa antigua, que es el orfismo, pues, ya, orfeo, ¿no? Que ellos vendían la salvación, te cuento, Jonathan. Los orfistas eran como que, como que decían, ¿no? Ya, tu alma, tu alma está impura, ¿no? Entonces, comenzaban a trabajar con eso de la salvación. O sea, te ofrecían sus servicios para ayudarte a salvar tu alma. Pero eso ya eran ya, los orfistas mendicantes, ¿no? Algo así como cuando la iglesia degeneró en venta de indulgencias, ¿no? Cuando vendían el perdón y la salvación. Ah, ¿cuántos pecados has cometido? Ah, 30 pecados. Ah, esto te va a salir caro, ah, ya pegué, fue una rebajita, ya, ya, Algo así. Pero, obviamente, Pitágoras no tenía esa afición económica, no tenía esa afición económica. Él sí era puro, él sí era puro, por eso lo recordamos, pues, por eso los otros perecieron en la historia y Pitágoras no. Entonces, se influenció y creó su propia doctrina realmente buscando la purificación verdadera del alma, ¿ya? Eso sí hay que reconocerle a Pitágoras que él no era como los otros. Entonces, vamos a ver que el alma tiene que salvarse, ¿no? Y esto va a regresar en Platón, por eso te los explico, ¿ya? En Platón va a regresar esta doctrina del alma. Bien, bien, bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Con Heráclito y Parménides hay una mecha, ¿ya? O sea, acá les estoy dejando diapositivas de refuerzo porque ustedes lean en casa, ¿no? Porque lo que me interesa es que sepan el cuadro, ¿ya? Pero acá hay diapositivas de cada uno de ellos, ¿no? De Pitágoras, por ejemplo, si quieren leer, ¿no? Igual no se los voy a negar, ¿no? En vez de guardarme el material, ¿para qué lo voy a guardar? Mejor se lo dejo ahí y el que quiere leer, lee, ¿no? Pero yo les explico lo que deben saber. Ahora, el problema del movimiento, sí debo explicarlo porque nosotros en este punto vemos que va a aparecer una mecha, un versus, una contraposición de idea, ¿ya? Un enfrentamiento con cuchillo, profe, a ver, ¿entre quiénes? Entre Heráclito y Parménides, pues, ¿con respecto a qué? Con respecto al problema del movimiento, ¿ya? Acá la pregunta es, oye, ¿existe el movimiento? Y vamos a ver que tú puedes decir, no, profe, ¿cómo no va a existir? Pero desde una perspectiva puramente racionalista, ¿ya? A través de la pura y dura razón, Parménides va a decir que no, que no existe, ¿por qué? Porque Parménides me dice que el arjé es el ser, ¿qué es el ser? El fundamento de todo lo real, ¿ya? Justamente para Parménides, el arjé es el ser. Lo que vimos, pues, que estudia la ontología, hace rato les hice la diferencia, ¿no? Ya, profe, entonces, el ser, ¿qué característica tiene? ¿Qué es? ¿Qué existe? Bien, el ser es, existe. Es posible que exista, porque justamente está existiendo, es lo que existe, así que es acá del todo. Ahora, ¿qué es lo contrario a ser? Mira, de manera puramente lógica, esto es lógica proposicional, esto es aritmética, ser existe, ¿ahe profesor? Y el no ser, pues, acá le pongo un menos, acá le pongo otro menos, ¿no? No existe. Bien, vamos a ver ahí, no existe. Ok, ¿qué más? Ahora, profe, ya, el ser existe y el no ser no existe, ¿qué más? Bueno, podríamos ver, pues, que cuando algo cambia, deja de ser lo que era antes, ¿no? Cuando algo cambia, se transforma en otra cosa. Vamos, ¿no? Por ejemplo, tú cuando le reclamas a ella, ¿no? Porque al principio todo era bonito, todo era felicidad en la relación, pero ya luego viene un punto en el que ya no se comporta de la misma manera, pues, ¿no? Y tú le dices, ¡ay, no, has cambiado! Ya no eras lo que eras antes, ¿no? Se ha transformado en otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a ver, pues, que justamente Parmenes se entiende el movimiento como cambio, ¿no? Movimiento igual a cambio. Entonces, el cambio, si ocurriese, si existiese, transformaría el ser en algo que ya no es ser, lo transformaría en no ser. Y este no ser, habíamos dicho que no existe, pues, que es imposible. Entonces, para evitar que el ser se transforme en no ser, es pura lógica, negamos el cambio. Y acá no hay ningún truco. Si tú aplicas a esto principios de lógica proposicional, aritmética, pues, te va a salir tautología, B, 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 Entonces, profe, la consecuencia del análisis puramente racional, puramente racional, es que el ser es inmutable, eterno, único, indivisible. O sea, el cambio, el movimiento no existe, pues. Porque si el cambio existiese, entonces, el ser, que es todo lo que existe, podría cambiar y se transformaría en no ser, algo que ya no es ser. Y eso es imposible, porque el no ser no existe. Entonces, profe, después de este trabalenguas, ¿con qué me quedo? Con el cuadro, ¿ya? Quédate con el cuadro. Bien, Parmenides nos dice que el movimiento es imposible. ¿Ya? Y que el principio es el ser. Ahora, Heráclito, por su parte, no va a partir tanto de la razón, sino va a partir más de los sentidos. Y nos va a decir, nos va a decir, que todo lo que existe, está cambiando. Más bien, él propone que todo fluye, que todo cambia. Todo está en perpetuo de venir. Nos dice, nada es, ahora mismo, lo que era ayer. Todo está cambiando constantemente. Tú, por ejemplo, que ya llevas ya un módulo básico, ¿no? O cierto tiempo de preparación, y ya llevas algunas semanas, pues, de módulo intermedio, ¿no? ¿Qué tema estamos? Tema 14, ya, pues, intermedio 14, ya algo más sabes, ¿no? Algo más sabes que cuando estabas en el colegio, y eres la misma persona, ya no, no eres la misma persona, pues, eres otra persona, de que cuando inició recién tu academia, Claro. Entonces, todo cambia, dice Heráclito. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le hacemos caso, no? A la razón de Parménides, o al análisis más sensorial de Heráclito? Profe, ¿qué propone Heráclito como el Arjé? Y a él propone algo interesante. Él nos habla del fuego. Como el fuego siempre está cambiando, y no tengo un sonoro acá a la mano, sino lo propondría, pero el fuego siempre está cambiando, ¿cierto? ¿bien? Entonces, siempre se está moviendo, nunca está quieto, por lo tanto, propone el fuego como su metáfora, para ejemplificar el Arjé. Y acá tú te das cuenta con Heráclito bien, ¿no? Que justamente, o sea, son metáforas, ¿no? Lo que hacen algunos. Pitágoras sí es directo, Anaximandros sí es directo, no es metáfora. En Parménides también es directo, en Heráclito sí es metáfora. Es el fuego. Ya, es el fuego. Entonces, profe, justamente, él nos dice que todo fluye, ¿no? Ahora, ¿a quién le hago caso, profe? Heráclito Parménides, justamente a partir de acá, se puede trazar una línea divisoria, porque todos hasta este momento, todos hasta este momento, que es lo que han hecho, han propuesto solamente un solo Arjé, ¿ya? Por eso, algunos le dicen, ¿ya? Porque capaz tienes un libro ahí, le dicen los monistas, mono es uno. Entonces, como son, aquellos que proponen solamente un Arjé, pues, monistas, ¿no? Qué fácil. Ah, profe, a partir de acá ya se van a proponer varios. Por ejemplo, Empédocles mezcla todo, pues, mezcla los cuatro elementos, agua, tierra, que es el equivalente al ser, fuego, y aire. Agua, tierra, fuego y aire. y estos cuatro Arjé, estos cuatro principios, estos cuatro elementos, se congregan, o se disgregan, o sea, se unen, o se separan, por dos fuerzas cósmicas fundamentales, de Filía y Neikos, ¿ya? Que claro, se traduce como amor y odio, pero son fuerzas cósmicas fundamentales, de repulsión y cohesión, o de, juntarse y separarse, ¿ya? Esas son fuerzas fundamentales cósmicas, ¿no? O sea, no, o sea, porque si tú lees el cuadro así, calato, sin que yo te explique, entonces vas a pensar, ah, Empédocles viejo, viejo, viejo sonso, ¿no? Creía que el aire estaba enamorado de, de, del agua, ¿no? Y, y que la tierra le tenía bronca, se me echaba con el fuego. No, pues, no, no, no es así, ¿bien? Son metáforas que se utilizan, ¿ya? Bien, bien, bien. ¿Qué más tenemos, chicos? Claro, muy bien, muy bien. Los cuatro raíces, claro, los cuatro elementos, este, ya giro, ¿bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Monistas, claro, muy bien, Tamia, a partir de acá, ya aparecen justamente los pluralistas, pues, estos son los pluralistas, ¿no? Poner acá. Pluralistas. Pluralistas. Ok, profesor, ya, ¿qué más, qué más, qué más podemos, este, acotar sobre esto? Ah, lo que dijo, pues, Anaxágora, ¿no? Que hablaba desde las semillas, él decía que todo lo que existe tiene las semillas de otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, este resaltador, o sea, está hecho de plástico ya, pero tiene acá la semilla de madera, la semilla de vidrio, la semilla de todo lo que hay. Y hay una inteligencia ordenadora, o NUS, que organiza todo lo que existe, ¿bien? Interesante. Ahora, la postura que me interesa explicar es la de Demócrito, ¿ya? Porque él propone los átomos, que son los indivisibles, pues, es como que yo puedo agarrar esta taza, por ejemplo, ¿no? ¡Pah! La parto. Mira, por acá encontré mi tapercito de tizas, que llevaba, me acuerdo, el Pitágoras presencial. Estas tizas han sobrevivido desde antes de la pandemia, que iba, pues, ahí a dictar presencial. Y mira, yo puedo agarrar esta tiza, ¡pah! La puedo partir, ¿ya? Y la puedo seguir partiendo, y repartiendo, y repartiendo, y repartiendo, y repartiendo 50.000 veces, si es que quiero. ¿Bien? Pero va a llegar un punto, en el cual ya no se va a poder dividir nada más. Y justamente a eso, nosotros le llamamos el átomo, pues, lo que no tiene división, ¿ya? Ese es el átomo. ¿Bien? Bien, 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 Ahora, ¿qué significa esto de acá? Significa que, significa que, desde la perspectiva de Demócrito, ya estamos hablando de cosas más materiales, pues, O sea, ya es, los átomos son, son ya, un arge material. Y lo que implica, profe, es que si esto es lo que existe, entonces, este será el ser, pues, el ser es el fundamento de lo real, el todo lo que existe. Pero, si todo fuera átomo, se ofrecería una especie de masa compacta, ¿no? Una bola de metal gigante, el universo. Y no puede ser así. Entonces, profe, tiene que haber un vacío entre los átomos para que estos se puedan mover. Entonces, justamente, aparece el vacío, y el vacío, pues, como es vacío, no es nada, entonces, inmediatamente lo identificamos como no ser. ¿Qué? Ya, lo identificamos como no ser. Ya, profe, entonces, este vacío identificado como no ser, me va a permitir justamente el movimiento, pues, que los átomos se mueven en el vacío. Mira, Demócrito llegó a la siguiente conclusión, que los átomos se mueven en el vacío, de manera puramente racional, puramente lógica, para resolver la disputa de la doctrina que hubo entre Láclito y Parmenides, pues. O sea, la teoría atómica nace con ese sentido, resolver la doctrina, la disputa teórica que hubo entre Láclito y Parmenides. Y justamente me han preguntado de esto, acá en el chat, me dice, Tamiya, profe, ¿cómo sé, cómo sé que su arjé, profe, no, ¿cómo que su arjé es el ser? No debe decir acá, claro, ¿cómo que su arjé es el ser? Claro, para Parmenides, el fundamento de todo lo que existe es el principio que rige toda la naturaleza. O sea, ¿cómo así, profesor? Ya, vamos a ponerle por acá la la diapositiva y podemos decir, ¿no? ¿Qué era el arjé? El principio, ya, el principio, el origen de el universo, ya, y el origen del universo, entonces, ¿qué sería, profesor? El ser, el fundamento de lo real, ya, y ese fundamento de lo real justamente ya permite salir de la investigación un poco más naturalista, un poco más de ver lo que ocurre físicamente y plantearnos solamente un principio racional. Entonces, ¿el ser qué cosa es, profe? Todo lo que existe, básicamente, ¿no? El ser es el todo, ya, el fundamento de toda la realidad, la esencia primaria y fundamental de todo lo que hay. Ya, y el arjé, profe, el arjé es el principio regente de toda la naturaleza. Entonces, para Parmenides justamente llega a coincidir, pues, pues, para Parmenides, ahí hay que conseguir que el arjé es lo mismo que el ser. Para los otros no, solamente en Parmenides, ¿no? Y de esa manera te construye su razonamiento. Ahora, desde la perspectiva de Heráclito, justamente, todo está, todo está en continuo cambio, ¿no? O sea, él propone otra cosa, no propone el ser, propone el fuego, ¿qué es el fuego? El cambio. O sea, para él, todo está cambiando. Y como todo está cambiando, si tú vas, Jonathan, a un río, una vez, te metes al río y el río es uno. Vas a la siguiente semana al río y ya te metes al río pero ya el río no es el mismo. Ni tampoco tú mismo eres el mismo. Ya ha cambiado. Se ha movido, algo ha cambiado, el río ha cambiado, las aguas han fluido, tú también eres otro. Por eso dice Heráclito que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río porque todo está cambiando, todo está en perpetuo de venir. Y justamente, ese cambio para Heráclito es lucha y armonía entre contrarios. Y acá lo voy a completar porque no hay que pensar que solamente es lucha, porque eso es una interpretación poco tendenciosa que tienen por ahí algunos y no solamente es lucha, es lucha y armonía de qué profesor de contrarios, por si acaso. ¿Cómo que lucha y armonía, profe? Es que claro, para poder nombrar algo tenemos que diferenciarlo para hablar de algo tenemos que diferenciarlo de aquello que no es. ¿Cómo así? A ver, por ejemplo, si no existiese la noche, si siempre el cielo estuviese iluminado, nosotros no tendríamos el concepto de día porque si siempre estuviera así, ¿para qué? O sea, simplemente es el cielo nada más, Simplemente sería cielo, pero no cielo de día ni cielo de noche. Como hay una oposición, ya yo puedo ver que a través de esa diferencia necesito crear un concepto, ¿no? Entonces, todo es lucha y armonía de contrarios. El día se opone a la noche, pero ambos se necesitan para poder existir como conceptos aparte. Si yo, si todo fuera justo en la vida, no tendríamos el concepto de justicia porque para entender la justicia debemos de saber qué es la injusticia también. Si nunca sintiéramos hambre, no sabríamos qué significa estar llenos. Porque imagínate que no necesitáramos comer, no hubiera la necesidad de comer, no hubiera hambre, pues nada, simplemente no pensaríamos en eso. Tiene que haber lucha y armonía de contrarios, dice Heráclito. El dolor y el placer también lo mismo. Claro, si no supiéramos qué es el dolor, pues tampoco sabríamos apreciar el placer. Profe, hay gente que mezcla dolor, bueno, ya no sé, no que mezclamos, pero ya, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a responder sus preguntas, hablar sobre el ser y el pensar. Parmenides y Jonathan, lo acabamos de ver. Bien, ahora me dice Almendra, esa es la única interpretación que se le puede dar. No, no, también hay quienes dan la interpretación para serte sincero, ¿no? Completamente abierto. Bien, hay muchas interpretaciones sobre esto de aquí, bien, pero, bueno, o sea, tenemos que seguir un hilo conductor, ¿ya? Por ejemplo, hay una postura marxista, ¿no? Que nos dice que no, que es lucha de contrarios porque todo es lucha y todo es contradicción interna, ¿no? Y eso te lleva a la revolución y bla, bla, bueno, otra interpretación de esto, ¿no? O una interpretación hegeliana también, ta, 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 bueno. En fin, pero la cosa es que estos son los datos que ustedes tienen que saber, ¿ya? Ya el hilo conductor, el análisis, ya pues podríamos decir ¿qué? Es para que se entienda el sentido de estos conceptos. Bien, ¿cuál me va a preguntar San Marcos? San Marcos no, no se hace problema, San Marcos no, no, no se hace problema, simplemente te dice ¿qué pensó Tales, no? O te dice, hay un pueblo que cree que todo proviene del agua, esto coincidiría, esto se acercaría a la postura ¿de quién? De Tales, de Mileto. ¿Ya? Bien, hasta acá chicos, más dudas, preguntitas, comentarios. Bien, a esta frase, me dice acá, no, esa frase sí la dijo Heráclito, y claro, si es que es Heráclito, pues debemos de interpretarlo desde la postura de Heráclito, ¿no? Bien, si es, o sea, si nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, como es su doctrina del movimiento, pues hace referencia a que todo está en continuo cambio, en continuo movimiento, eso sí es el sentido que él quería darle, por ejemplo, cuando Hobbes dijo que el hombre es un lobo para el mismo hombre, pues quería reflejar su antropología que Hobbes decía, ¿no? que el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Claro, puede venir otro a decir, no, pero mira que el lobo también puede ser tierno, no, pero Hobbes no estaba pensando en eso, ¿no? Cuando estaba pensando en la ternura del lobo, ¿no? Él decía, no, el hombre es un lobo para otro hombre porque él creía que el hombre era malo por naturaleza, ¿no? Hay que hacerle caso mejor al filósofo mismo, antes que a lo que diga otro sobre el filósofo. Bien, buenas preguntas, buenas preguntas, buenas preguntas, bien, las de ustedes, bien, bien, genófanes, sí, de cierta manera él puede proponer su arjé como tierra, pero ya, ahí lo dejamos, ¿no? Bien, con un dato adicional, genófanes es tierra, ¿no? Esto de aquí del periodo cosmológico, chicos, bien, es una base que nosotros necesitamos para seguir, para seguir investigando más, bien, también me dice lo de Anaxágoras, bien, a ver, a ver, a ver, las homeomerías o semillas, todo, a ver, mira, cada, cada elemento que nosotros vemos, cada material, madera, vidrio, no sé, piel, plástico, tierra, vidrio, no sé, cualquier cosa que tú, que tú veas por ahí, dice Anaxágoras, ¿no? obviamente, está compuesto de ciertas partículas pequeñitas, ¿no? Que son las semillas. Esas semillas se organizan, dice él, para dar origen a un objeto. Por ejemplo, en este objeto está este, contenida la semilla de todo, de todo, de cualquier material, acá hay madera, son las semillas, de madera, de plástico, mayoritariamente semillas de plástico, de metal, pero prioritariamente plástico, ¿no? Entonces, ¿por qué no es que hay un desorden de todo entremezclado? Porque hay una inteligencia ordenadora que esté ordenando todas las semillas para que haya más de uno en cada objeto, ¿no? Este objeto es de plástico, pues acá está mayoritariamente la semilla de plástico, ¿sabes? Muy similar a lo que nosotros, no sé, conocemos como moléculas, ¿no? Sí, moléculas, ¿no? Básicamente, podríamos verlo de esa perspectiva. Ahora, otro ejemplo de cómo Anaxágoras llegó a esta conclusión y esto ya es más cercano a su propio razonamiento que él tuvo, ¿no? Es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo nosotros crecemos? ¿O cómo es que nosotros llegamos a ser lo que somos, ¿no? Bueno, para empezar, de lo que nos alimentamos, ¿cierto? Si yo como, por ejemplo, a día de hoy un arroz con pollo, entonces, para un tiempo, ¿no? O sea, que haga la digestión, esos nutrientes se van a absorber y con esos nutrientes mi cuerpo va a reparar, por ejemplo, si tengo un corte en la mano, ¿no? O me va a hacer crecer nuevo cabello. Entonces, ¿cómo del pollo, dice este, Anaxágoras, bueno, ¿cómo del de la carne, del de buey que tú puedes comer, cómo de la carne puede surgir el cabello? Si son diferentes. Ah, no, es que dentro de la carne debe haber la semilla también de cabello. Ya, ese es un razonamiento más cercano al de la época, ¿no? Al del propio Anaxágoras. Claro, tú dirás, obviamente, sí, pero no tenían, puede ser, conocimiento de física, química, biología, ¿no? Moderno que tenemos a día de hoy, ¿no? Mira, ya para haber sido en el siglo VI antes de Cristo todo esto es bastante en realidad, ya, y solamente a través de la especulación racional, solamente a través de la especulación racional, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos al buen Anaxágoras y vamos a pasar ya ahora al otro periodo, ¿ya chicos? ¿Bien? ¿Bien? Ahí radica la metáfora en Anaxágoras y en lo que en pedócles del agua, tierra, ¿cómo sería un ejemplo de esa metáfora? Claro, justamente, ¿no? A ver, si lo que puedo entender de tu comentario es que ahí radica la metáfora en Anaxágoras, claro, o sea, son justamente metáforas, ¿no? No es que directamente haga referencia a lo que entendemos nosotros por agua, ¿no? O por tierra, por aire. Dice, ¿cómo sería un ejemplo de la metáfora? Ah, ya, claro, en pedócles, ¿cómo sería un ejemplo de en pedócles? Ya, esta taza, por ejemplo, ¿no? Esta taza, como es sólida, no es líquida, entonces mayoritariamente tendrá, pues, a la tierra, ¿no? Obviamente, la tierra entendida no como la tierra que siembras, ¿no? Sino como un principio de solidificación, ¿ya? Pero también, pero también, ¿cómo, bien, cómo se requiere energía, bien, y un proceso de cambio para modelar la arcilla o la porcelana, entonces, ahí tienes el principio del fuego, que es el movimiento, el cambio, ¿ya? Y todo eso se está congregando, congregando, ahí tienes al amor, entre comillas amor, ¿no? Que es la filía, que es la fuerza de cohesión universal, ¡pah! Y hace que esto exista. Todo está compuesto de esos cuatro elementos básicos, dice Empédocles. En cambio, Anaxágoras dice, no solamente bastan cuatro elementos, tienen que ser más, y propone ahí las semillas que son infinitas. Y Demócrito dice, no, pues, ¿no? Es el átomo, la partícula básica de todo lo que existe. Bien, bien chicos, bien chicos, bien chicos, entonces hemos llegado al final de este periodo, y de verdad, de verdad, me genera bastante, bastante alegría que haya interés en estos temas, ¿bien? Porque generalmente este primer periodo de la filosofía, la gente como que le suena extraño, ¿no? Como la gente dice, no, a mí qué me interesa, ¿no? Pero sí veo que a ustedes les llama la atención, y más aún incluso, les va a llamar la atención el periodo antropológico, porque acá ya no estamos hablando solamente de las cuestiones cósmicas, no de cómo está hecho el universo, sino estamos hablando de el ser humano, ¿no? De las personas, como tú, como yo. Entonces vamos a ver, pues, que ya este es otro periodo de la filosofía antigua, y corresponde al llamado siglo V antes de Cristo, ya, el llamado siglo V antes de Cristo. Entonces, profe, ¿qué es lo que vamos a ver en este llamado periodo antropológico? Para empezar, como todo periodo, nosotros debemos de identificar, ¿qué cosa, profe? Identificar cuál es el tema central. El tema central aquí es la virtud, la virtud del hombre. Ahora, profe, ¿qué es lo que hace, qué es lo que significa esto de acá de la virtud? La virtud es lo que hace que algo sea bueno. A ver, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, ¿cuál es la virtud del resaltador? Ah, la virtud del resaltador, profesor, la virtud del resaltador, pues, será que pinte bien, que subrave bien que el texto que yo quiero remarcar. Ok, la virtud del mouse, por ejemplo, la virtud del mouse es que pueda mover bien el cursor, el sistema operativo sin trabarse, ¿no? Eso es lo que lo hace un buen mouse, tener buena sensibilidad y una capacidad de ajuste y que no se trabe. Ok, profe. Ahora, ¿cuál es la virtud del hombre? Ya, ¿qué es lo que hace bueno a una persona? Pues, para, para, este periodo, decimos que es ser buen ciudadano, ¿bien? Es ser buen ciudadano, ¿ahí chicos bonitos? Esa es la virtud del hombre, ya, ser buen ciudadano. ¿Y cómo así, profesor, hacemos para llegar a ser buenos ciudadanos, ¿no? Ya, ahí justamente viene el debate, bien, la discusión, ya, ahí justamente viene el debate, la discusión. A ver, profesor, entonces vamos a ver esto de acá. En esta época, ya Atenas ha entrado en crisis, ¿bien? Ha entrado en crisis, ¿bien? Almendra, ¿con otro nombre? No, generalmente ya es antropológico, ¿sí? Es antropológico, ¿bien? O del areté también, ¿ahí visto así, rarazo que te pongo, pero ya, virtud entendida como areté, ¿sí? O socrático, pero también están los sofistas. Claro. ¿Bien, bien? Ahora, ya, a ver, antes de pasar acá, la anécdota de los olivos, pucha, Jonathan, que podría, podríamos hacer, mira, te cuento, Jonathan? Yo he llevado filosofía antigua, el periodo que ahorita acabo de hacer como lógico, lo he llevado como, ¿en cuánto tiempo? La filosofía antigua lo he llevado en, dos ciclos fue, ¿no? La filosofía antigua una y dos, o sea, en un año. O sea, hemos hablado, por ejemplo, una semana entera, ¿no? Yendo a clases, obviamente, a la facultad, para hablar solamente de tales, ¿no? O más, ¿no? A veces dos, a veces hasta un mes nos podemos haber tenido un filósofo, ¿no? Entre el áclico y el parmenio es un mes, nos hemos tirado, ¿no? Me acuerdo, o sea, que eso fue hace tiempo, ¿ya? Y tengo que resumir todo eso, ¿no? En un ratito, ¿no? Podríamos hacer un montón de contenido, pero hay que a veces priorizar algunos conceptos, ¿no? ¿Viene bien? Entonces vamos a ver eso, ¿no? Algunos dicen, en Sócrates, Ariel, y no solamente en Sócrates, este, eh, sino también en otras figuras, ¿ah? En otros dioses egipcios, por ejemplo, ¿ya? Bien, periodo antropológico. Entonces, acá Atenas, ya está en decadencia, ¿ya? ¿Bien? Ya está ya, digamos, este, entrando ya a la, a la parte de no tanto esplendor, pero, 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 todavía sigue siendo potencia democrática, o sea, ya acá justamente, ya estamos en el, en la plena época de, de Pericles, ¿bien? El siglo de oro de Pericles, pero una vez que acaba el siglo de oro de Pericles, ya, pues, viene la decadencia, Entonces, ahí justamente estamos a punto de llegar a eso, pero todavía Atenas es Atenas, bueno, y entonces se comienza a, promover un movimiento, que es el movimiento demócrata, pues, ¿ya? Donde los nuevos, miembros, de la, polis, van a querer tener más poder, o sea, donde ya los, los que son hijos, de los que anteriormente solamente eran comerciantes, ¿no? Que dejaban todo en manos de los aristócratas, como estos hijos ya, han sido criados con dinero, sus padres hicieron la, la plata, ¿no? Sus padres hicieron el dinero, y estos ya fueron criados, pues, con ya, con mejores recursos, ¿no? Entonces, profe, comienzan a querer tener poder, surge el sistema democrático, ¿y qué va a ocurrir? Va a ocurrir, justamente, que se tienen que enfrentar a los hijos de los aristócratas, ¿ya? Y ahí aparece la necesidad, de, un grupo de gente, que eduque, a esos nuevos miembros de la clase democrática, que les enseñe, cómo hacer para, ejercer el poder político, que ahora tienen, que antes no tenían, pero que ahora sí van a tener, y justamente, aparece ahí, los sofistas, ¿ya chicos? Aparecen ahí, los sofistas. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto acá de los sofistas? Ellos, van a considerarse a sí mismos como sabios, porque justamente los filósofos, como lo decía acá el amigo Jonathan, ven a la filosofía como un fin en sí mismo, pues, ¿no? O sea, ven como algo, no para, no para hacerse famoso, rico, millonario, o no. El filósofo, quiere la sabiduría, simplemente, por el afán de la sabiduría, nada más. Eso es lo que le interesa al filósofo. En cambio, el sofista, se considera a sí mismo, como un sabio, y él y el otro, se dice amante de la sabiduría. Ya les he dicho ya, no es lo mismo, amar que poseer. ¿Cierto, profe? Entonces, el filósofo se considera el que ama, el que busca la sabiduría de manera desinteresada, la ama. En cambio, el sofista dice, yo tengo, acá está la sabiduría, conmigo, precio accesible, y te lo doy. Entonces, vamos a ver que los sofistas, se consideran a sí mismos, pues, como esos maestros, que van a educar a la nueva clase ateniense. Y por eso, es que a ellos, solamente les interesa lo útil, ¿no? Lo útil para la polis, democrática, ¿ya? Por ejemplo, la retórica, hablar en público, la gramática, escribir correctamente, y la herística, ganar las discusiones, ¿ya? Eso es lo único que les interesa, a los sofistas. ¿Ven, chicos? Bien. Y sí, claro, excelente brainer, ¿no? Sí, sí, sí cobraban, pues, ¿no? Por sus, por sus servicios. Muy bien. Entonces, ellos eran bien prácticos, ¿no? Por eso es pragmático. Solamente dices, a mí que me interesa, mira, imagínate, imagínate a un sofista, brainer, escuchando la argumentación de Parmenia, ¿no? Diciendo, oye, oye, que el ser, que el no ser, que el movimiento, que el cambio, el sofista, eso es a mí que me interesa, a mí solamente me interesa lo práctico, lo útil, nada más, dice, ¿no? Hablar en público, herística, ganar la discusión. Entonces, para ellos la verdad no importa, pues. Y tampoco importa la verdad para ellos, porque no existe la verdad para ellos, para empezar. ¿Cómo, profe? Claro, para ellos todo es relativo. Para ellos todo es relativo. Ni el conocimiento, ni los valores, ni las leyes, ni la religión son iguales, ni absolutos. Justamente ellos cumplieron, pues, con ese sueño de viajar por todas partes, ¿no? Que es en mi generación bien tonta, mi generación de iniciar ese, ese camino, ¿no? De que, de que el sentido de la vida, es viajar por todo el mundo. Si no te arreglas a ti primero, así estés en Dubái, en la punta de la pirámide de Egipto, en la cabeza del Cristo, que está en Brasil, te estés donde estés, vas a estar siempre contigo mismo. Y si no te has arreglado, estés donde estés, vas a seguir igual de mal. En la felicidad momentánea, sí, ¿no? Claro. Como por ejemplo, la felicidad momentánea que te puede dar la autoestimulación erótica. Recuerden, ¿no? Septiembre, el mes de cumplir un reto. Pero, ¿de ahí qué? Primero es arreglarse uno mismo, ¿no? Estar en paz con uno mismo, y ya luego ya, estar en paz donde tú quieras. En fin, aunque también es chévere, ¿no? Viajar, pero no es que ese sea el sentido de la vida, es un complemento. Entonces, los sofistas eran hombres completos consigo mismos, tampoco es que sean cualquier tonto, y se dieron cuenta de algo, ¿no? Se dieron cuenta que si tú vas a Persia, por ejemplo, ¿no? De la época de ellos, tú vas a ver a los persas, tienen costumbres diferentes a los babilonios, y los babilonios tienen costumbres diferentes a los egipcios, y los egipcios tienen costumbres diferentes a los griegos. Entonces, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? Ah, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Si ustedes creen que besar a alguien en la calle está mal. Tres segundos, ¿no? Un beso de tres segundos, normal, ¿no? Un beso con abrazo tranquilo de tres segundos, está mal. Pues la mayoría de ustedes me van a decir que no, profe, normal, no normal, claro, ya es algo que se pasen, ¿no? Ya desde la red es otra cosa, ¿no? Pero un beso de tres segundos en la calle, un abracito tranquilo, normal, no pasa nada, dicen, ¿no? Pero, ¿sabes? En China, ahora, en el 2022, en China eso no está bien. En las ciudades conservadoras de China, eso es tan raro como que tú salgas a la calle y veas en la vereda a un par de enamorados copulando, pues, ¿no? Tenía una relación, no, 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 no es algo admisible desde su punto de vista. Bueno, ¿está bien o está mal? Dicen los dos vistas, pues, que depende de donde estemos, ¿no? Depende de donde estemos. Claro, muy bien, ahí están los pre, ahí están muy bien, Ariel, claro, pues, unos prepos modernos, jajajaja, claro, pues, Ariel, muy bien. El mundo moderno y postmoderno, sobre todo, que es donde nosotros vivimos, ha regresado a ese relativismo, pues, no, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y al final nada es verdad. ¿Sí? jajaja, ¿sabes? La retórica, el arte de hablar en público, la herística, convencer a otras personas, ganar la discusión, una cosa es exponer retórica para un público, y otra cosa es el debate. La herística. Y la moral, obviamente, sí, pues, Jonathan, ¿no? Claro. Muy bien. De esa manera, bien, la oratoria es la técnica que te enseña retórica, bien, por si acaso, ya engloba, justamente, ¿no? Engloba la retórica. Bien, muy bien. Esas son las características, jovencitos, de los sofistas. Ahora, son antimetafísicos, pues, ¿no? Profe, ya esta imagen, por ejemplo, ahí siempre me pongo este ejemplo de la poligamia, ¿no? Chicas, ¿no? Ahí dice, ah, ya, este, por ejemplo, por ejemplo, acá, y Chelo Alexander me dice, me cambiaron los dos, ¿viste, profe? Ya, Fabi, por ejemplo, ¿no? ¿tú consideras que una chica solamente debe estar con una pareja a la vez? O un chico con una pareja a la vez. O sea, ¿aguantarías que tu pareja tenga relaciones sexuales con otros hombres? No, profe, no. Chicas, ¿aguantarías que tu pareja, aguantarían que su pareja tenga relaciones sexuales con otras mujeres? No, profe, no sé. No, 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 profe, no, soy tóxica. Ya, pues, hay sociedades en las que eso se ocurre, ¿no? En las que eso sí pasa. Entonces, ¿eso es bueno o eso es malo? Interesante, ¿no? Todo relativo, dicen los sofistas. Todo relativo. Muy, muy, muy buena, muy buena pregunta, Araceli. Muy buena pregunta, Araceli. Hubo una premiación para premiar al más sabio. Y estuvo dando vueltas justamente el trofeo, la corona entre los más sabios, pues, ¿no? Cuando se lo quisieron dar a Tales, Tales dijo, no, yo no soy más sabio, yo no soy sabio, yo no soy filósofo, soy amante de la sabiduría, ¿no? Claro. Bueno, que eso es original de Pitágoras, ¿no? Pero, obviamente, dice, no, yo no soy más sabio, no, no. O sea, que se le den a Solón, Solón, no, yo no, se le den al otro, y así sucesivamente, ¿no? Al final, se quedó sin dueño, ¿no? Porque nunca ninguno reconoció, bien, o quiso ser reconocido como tal, ¿no? Quiso ser reconocido como sabio, decía, simplemente yo hago lo que tengo que hacer, nada más. Yo cumplo mi deber, nada más. Bien. Ahora, ahora, Aristóteles si lo hubiera aceptado, si él aceptara los regalos de Alejandro, bien, pero eso vamos a verlo la otra semana. ¿Qué tenemos que saber acá? Que eran antimetafísicos, ¿ya? Profe, ¿qué significa que eran antimetafísicos? O sea, hablar del ser, por ejemplo, pues no tiene nada de relevancia, ¿no? Porque, ¿qué vas a hacer hablando sobre el ser? Nada, no, eso no tiene sentido, no tiene razón de ser. Bien. Ahora, una cosa es la fisis, que es la naturaleza, y otra cosa es el gnomos, que es el orden social. O sea, una cosa es el orden de la naturaleza y otra cosa es el orden de la sociedad, ¿no? Porque ya, o sea, todo es relativo, sí, pero no significa que si yo, no sé, agarro esta botella, la estapo, y cuando se agarra el agua, por ejemplo, ¿no? Ya, y la echo otro recipiente, capaz, en Perú sí cae al recipiente, pero en China, el agua más bien se va de costado volando, o este, en Japón, es distinto, y el agua se convierte en flores. No, pues, ¿no? El orden de la naturaleza es el orden de la naturaleza, y el orden de la sociedad sí es relativo, por si acaso, ¿no? La naturaleza sí es invariable, el orden de la sociedad sí es relativo, ¿no? Eso es lo que es relativo. Claro. No todo es relativo, tampoco. Ahora, la pregunta es, en el mundo moderno contemporáneo, es la siguiente, ¿hasta qué punto el hombre tiene algo de natural? ¿Es solamente artificial, solamente sociedad, todo es una construcción social, o hay bases biológicas del comportamiento humano? Ya, esa es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Y hasta qué punto el desarrollo evolutivo de ser una especie producto de la evolución influye en nuestro comportamiento? Ya, esa es una pregunta que podemos hacerle a los a los sofistas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a ver qué. Pues, pues, crean esto, ¿no? Por eso, acá bien, bien rato, bien, 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 bien chévere, ahí lo decía, ¿no? Estos son los, los prepos modernos, ¿no? Bien, entonces, seguimos, 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 y vamos a hablar de un gran sofista ultra reconocido, ultra respetado, que es Protágoras de Abdera. A ver, profesor, Protágoras de Abdera. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa con él? El hombre es la medida de todas las cosas. Eso significa la tesis de la homo mensura, ¿ya? La homo mensura dice que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen y de las que no existen. ¿Qué significa esto de acá, profesor? Que todo es relativo al sujeto, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué me parece algo? Una acción, por ejemplo. A ver, una acción, una acción. Ya, por ejemplo, no sé, ahora he estado viendo, ¿no? He estado viendo que los carros, así, los carros más recientes, ¿no? Modelos del año, ya no parecen carros, ¿no? Parecen computadoras o parecen una tablet con ruedas, ¿no? Todo el panel es pantalla, pantalla, pantalla electrónica. ¡Qué feo! A mí no me gusta, personalmente, que todo sea panel electrónico, ya que todo sea pantalla, 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 pantalla. Tiene que tener cierto respaldo analógico, ¿no? Botones que sean específicos, porque si se te malogra eso, chapu, para cambiarlo como es, aparte se desactualiza muy rápido, lo que es la tecnología informática se desactualiza demasiado rápido, y un auto no se puede desactualizar tan rápido, ¿no? Bueno, a mí no me gusta, ¿ya? Y se nota, ¿cierto? Se nota que no me gusta, pero hay gente que adora esa vaina. Bueno, pues, ya, ¿qué te dije, ¿no? Ya te confesé mi postura, ya me vendí. Pero bueno, para cada persona, las cosas son buenas, malas, para mí eso es malo, hay gente para la que es bueno, justo, injusto, frío, caliente, ya depende de cada quien, dice Protagoras de Abdera, ¿no? ¿Bien? ¿Quieres que ustedes analizarían? No, nada que ver. Entonces, vamos a ver, pues, ahí, incluso de las que existen y de las que no existen, ¿no? De las que son y de las que no son, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, el hombre a través del lenguaje crea realidad. ¿Cómo? Que el hombre a través del lenguaje crea realidad. Claro. Nosotros, al nombrar a algo, hacemos que exista, ¿ya? Hay palabras de otros idiomas que no son traducibles directamente al castellano con una sola palabra. Palabras del castellano que no son traducibles a otros idiomas solamente con una sola palabra. ¿Bien? Ejemplo de esto de acá, una palabra que usa Schopenhauer, bien interesante, ¿ya? Que en su texto en alemán, porque él escribe en alemán, Schopenhauer escribe originalmente en alemán, pero pone una palabra en castellano así, pero, o sea, tal cual en castellano, ¿no? Sin traducirla porque no había forma de traducirla. Y luego le da la explicación, ¿no? Ya en largo. La palabra, ¿sabes cuál es? Desengaño. ¿Qué? ¡Qué hermosa palabra! Claro, como él es medio emo, entonces, pues, este, desengaño. En una sola palabra se resume ese sentimiento negativo de haber descubierto que algo no era verdadero y sentirse timado. Bueno, el hombre a la medida de todas las cosas, ¿no? De las que existen y de las que no existen. Y, pues, Protágoras es también de cierta forma agnóstico, ¿no? Es agnóstico. Él dice que la vía es tan corta que no alcanza para saber si los dioses existen o no existen. Ahí está. Claro, eso es lo que dicen los sofistas Brainer, ¿verdad? ¿Sí? Hay que entender, ¿no? Ya ves, por ejemplo, ya el debate de la pizza con piña, ¿no? Ya, claro que sí. Muy bien, ahora, Gorgias de Leontino, profe, vamos a ver aquí que él es crítico de la teoría del ser, ¿ya? O sea, él dice que el ser no existe. Profe, entonces, ¿con quién se está mechando? A ver, le pregunto a ustedes si dice que el ser no existe, ¿con quién se está mechando? Hablen. Si dice que el ser no existe, ¿con quién se está mechando acá el amigo Gorgias? Hablen, hablen, o sea, bueno, obviamente a lo lejos, ¿no? Porque ya está recontra muerto. Parménides, pues. Parménides. No, eso dicen los analíticos, Ariel, de que el lenguaje es puro, verdadero y falso, ¿no? P, entonces Q, no sé quién soy. Así piensan los analíticos, ¿no? Todos lo ven fórmula. Pero lenguaje es más que fórmula. Bien, vamos a ver ahí, el ser no existe, pues, claro, con Parménides, exacto, ¿no? Se me echa con Parménides, ¿sí o no? A ver, a ver, a ver acá, Ariel, José, Jonathan, Giancarlos, Tamia, Marita, Yajiro, Mari, Almendel, Alexandra. Muy bien, entonces, de esta manera, si tú niegas el todo, afirmas la nada. Al negar el todo, te dicen, el ser que es el todo, pues no existe. Entonces, si es que no existe el todo, terminas afirmando la nada. ¿Cómo se dice nada en latín? Se dice nihil. Por eso es que decimos que él es nihilista, pero nihilista en sentido ontológico, ¿ya? Por si acaso, nihilista ontológico, porque si ustedes por ahí investigan qué es el nihilismo moderno, postmoderno, es una corriente filosófica que dice que no hay valores, ¿ya? habla de que no hay nada de valores seguros y eso lo inicia Nietzsche. Aunque Nietzsche denuncia el nihilismo en realidad, no es que lo promueva, pero en el mundo moderno justamente Nietzsche se queja, pues es nihilista porque para el mundo moderno, para el hombre contemporáneo, nada tiene valor, nada tiene sentido, la vida no vale nada, no, no, nada importa, pues, absolutamente. No creo en nada, ni en mí mismo, ni en mi madre, pues, y me siento vacío, solo. La porquería en este mundo de porquería, ese es el hombre moderno, dice Nietzsche, pues, que es nihilista en valores. En cambio, Gorgias es nihilista ontológico, es diferente, ¿ya? O sea, dice que el ser no existe, básicamente, y como niega el todo, afirma la nada, ¿ya? De ahí nihilista. Bien, bien, a ver, exacto. Ya, muy radical, también, exacto, demasiado radical con respecto a esto. Ahora, profe, ya, entonces, acuérdense de lo que yo subrayo, ¿ah? Cuando repasen esto, lo que yo subrayo es lo que ustedes tienen que saber, ¿no? O los cuadros que pongo, esos sí o sí tienen que saber. Bien, entonces, pues, Protágoras, Gorgias, Sócrates también, que pero él era filósofo, estaban cerca, pues, a Pericles, ¿no? Eran como que del Jexec, de la ciudad, ¿qué ciudad? Profe, Atenas, obviamente, ¿no? Entonces, Pericles, pues, era sofista, profe, cerca, ¿ya? O sea, si no hubiera sido gobernante, si hubiera sido, o sea, cabeza no le faltaba, pero él no se dedicaba a teorizar de la verdad, ni enseñarte cosas, ¿no? Ni no, él gobernaba, él era el gobernante, ¿no? Pero era un gobernante que se rodeaba de figuras de la alta intelectualidad, porque él era otro que podía estar con la alta intelectualidad, ¿no? Yo me imagino a Pericles sentado así, en la fiesta, ¿no? En su silla, con su esposa al costado, bien guapa, dicho sea de paso, bien, y viendo, ¿no? A ver, protágoras, pasa, hola, ¿qué tal Pericles? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué has descubierto? No, yo pienso esto, tal, 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 a ver tú, Sócrates, refútalo, pues, él dice lo contrario, y se pasa, pasa, y comienzan a mechar Pericles ahí, escuchando, riendo, tripeando, de eso, ¿no? Bueno, ¿se acabó la fiesta? Me voy, quédense ustedes a chupar, que yo mañana tengo que hacer unas cosas con el ejército, nos vemos, y dejaba a los filósofos, a los Pericles, pues, un gobernante que hasta el día de hoy recordamos por su virtud como gobernante, era sabio y se rodeaba de sabios, ay, 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 en fin, Sócrates, 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 bien, 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 vamos a hablar de este famoso personaje, ¿no? Profe, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa con él, ya? Y la clase no ha acabado, oye, ¿qué gente quiere que la clase no ha acabado? Sócrates piensa que la verdad sí existe, a diferencia de los sofistas, y esto es lo que es la principal diferencia con ello, porque para Sócrates sí hay una verdad a la cual llegar, aunque si bien Sócrates, al igual que la figura justamente de Jesucristo, pues, no escribió nada, solamente sabemos de él por lo que deja, gran parte de lo que dice está manipulado por Platón, y pues, pues, no, no, o sea, no se sabe, ¿no? ¿qué realmente dijo? No, él no, él no escribió. Entonces, profe, entonces sabemos por fuentes externas a él. Sin embargo, se puede reconstruir un personaje. Lo que pasa con Sócrates es que comienza a plantearse si existe o no existe una esencia humana. Los sofistas decían que no existe una esencia humana, pero Sócrates dice que sí. Sócrates sí dice que existe una esencia del ser humano, y esa esencia radica dónde? Esa esencia radica en su psique. Y la psique tiene una facultad muy importante que es la razón. La palabra en tanto palabra razonada, lo que nosotros llamamos logos. Profe, logos no es estudio de tratado, logos es muchas cosas a la vez en griego. También estudio, pero es un estudio racional, es un tratado racional sobre la realidad que tú estás estudiando, la vida o lo que sea, entonces es palabra en tanto palabra razonada, es el logos. Y ese logos justamente sirve para controlar a la bestia que es el cuerpo. Esa es la esencia del ser humano, su psique es su alma. Y justamente en el conocimiento del alma, es que nosotros encontramos la sabiduría universal. Ahí nosotros encontramos la sabiduría universal. Entonces, ¿qué hacen? Y sí, pues justamente para Sócrates sí hay, pero esa verdad no la vas a encontrar, este almendra entre los ríos, plantas, árboles, no, la vas a encontrar en tu propio interior, dice Sócrates. El conocimiento está reservado para aquellos que buscan dentro de sí mismos. Y por eso, se le considera, se le llama, se le conoce a Sócrates como intelectualista moral. ¿Ya? ¿Ok, profesor? ¿Por qué? Porque él considera que esta sabiduría universal nos va a llevar al conocimiento del bien. Y el conocimiento del bien va a hacer que nosotros obremos de buena manera. Entonces, la sabiduría, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva al bien. Y la ignorancia, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva al mal. No, pero profe, ¿qué? ¿Acaso los corruptos, los corruptos Alan García, el corrupto PPK, el corrupto Toledo, el corrupto Castillo, la corrupta Keiko, todos esos corruptos, ¿acaso no saben que robar está mal? Bueno, hay uno de los que he mencionado que no ha sido presidente, pero bueno, ¿acaso los que han sido presidentes y han robado, le han hecho preventas en el Estado, PPK, por ejemplo, con su Westfield Capital, se llamaba, o Toledo, o quien sea, ¿acaso ellos no sabían que robar estaba mal? Sí, ¿pero qué pasa? Cuando estaba en el poder el gringo, PPK, se sentía invencible, sentía que a él nadie lo iba a tocar, porque bueno, pues él tenía contactos en las Islas Caimán, paraísos fiscales, empresas offshore para blanquear la plata, pero justamente esa falta de cálculo, de previsión, de reconocer que él no era Dios, esa ignorancia justamente de sus límites, lo llevó a hablar de mala manera, pues, pues estaba en arresto domiciliario, el otro, Toledo, prófugo, García, muerto, Ollanta, con juicio, pues, claro, entonces, profe, y ahora también se viene a juicio al que está ahora, todo pues, efectivamente, ¿no? Al no reconocimiento de tus propias limitaciones, entonces, ¿cómo es que yo logro la sabiduría para obrar de buena manera? Dice Sócrates que hay que conocerse a uno mismo, está en el reconocimiento interior que uno puede tener sobre sí mismo, esta es la famosa frase, conócete a ti mismo, ya, conócete a ti mismo, eso es justamente lo que plantea el buen y gran Sócrates, y él decía que la filosofía es modo de vida porque uno hay que ser coherente, ¿no? Y esto del autoconocimiento, ya lo hemos visto, chicos bonitos, harto en el tema de psicología, ¿no? La gente que dice, no sé por qué, pero estoy deprimido, no sé por qué, pero no puedo hacer mi tarea, no sé por qué, pero no puedo concentrarme, ya, pues ese no sé por qué, es un grito que dice, no me estoy conociendo, ¿ya? La profe, ¿cómo es que, bien, ¿cómo es que, vamos a ver, sí, sí, Ariel sí era racionalista en parte, ¿no? Vamos a ver, Ariel Goldman también, ¿cómo es que se alcanzaba esa sabiduría? Claro, pues justamente, ¿no? A ver, ¿qué hizo Sócrates para ser tan recordado? Vamos a, justamente a eso estoy yendo, ya me regalarás un par de minutos más, pues, ¿no? Que la clase ha estado bien interesante. A ver, vamos a ver, no, mejor dicho, te voy a regalar un par de minutos más de mi tiempo, porque el interesante en estudiar y en aprender eres tú, ¿no? A ver, vamos a ver, el método que utilizaba Sócrates para poder, este, encontrar la verdad, es el método mayéutico, ¿ya? Mayéutico. Que consta de las siguientes fases, se presentaba Sócrates a la persona y le decía irónicamente, oye, mira, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Yo soy ignorante, tú que eres militar, ¿me puedes decir que es la valentía? Ah, sí, claro, la valentía es tal cosa, ¿no? Y lo terminaba refutando. La valentía es no retroceder nunca, pero si son 10.000 contra ti y no retrocede, vas a morir, y morir es evitar pelear mañana, y el que evita pelear mañana no es valiente, es cobarde. Fuerte, profe, ahí viene pues justamente la dos, la refutación o el encos, ¿no? Refutación, para hacerle saber al otro que tampoco sabía nada, una vez que el otro aceptaba que no sabía nada, se ponían a conversar, ahí venía justamente el diálogo, pues no, claro, el diálogo inductivo, voy a poner acá el diálogo inductivo, diálogo la inducción, o sea, profesor, a través de esto de acá, nosotros llegamos a dónde, nosotros llegamos a la verdad, a través de utilizar el logos entre dos personas, diálogo e inducción, y vamos a ver acá, justamente, que aparece la mayéutica propiamente dicha, o sea, ¿y qué es la mayéutica, profesor? En realidad es el arte de hacer parir ideas en la otra persona, o sea, parir ideas en la otra persona, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? De esta manera, Sócrates llega a la verdad, o sea, te dice, yo soy una partera estéril, Sócrates no dice que es sabio, Sócrates dice, yo no tengo la verdad, yo te ayudo a ti a encontrar la verdad que está en tu interior, a través del diálogo, a través de la conversación, de esta manera yo te puedo ayudar a ti a llegar a la verdad, en chiquitos bonitos, claro, exacto, el método meiótico es el arte de hacer parir ideas, como tal, pero para eso hay un proceso que seguir, y justamente Sócrates, pues por hacer eso, así como yo les hago, pues a ustedes, no les digo, piensa en razón, en tal cosa, hago que tu mente, trabaje y sale el conocimiento, ¿sí o no? Y esto, ¿cómo es la diferencia de esto? Basado en esto, esto, creemos esto, pum, y tú me pones ahí, o lo piensas, ¿no? Entonces, profe, entonces Sócrates paraba haciendo esto, y por eso, pues, a algunos les incomodaba, que se creían justos, y Sócrates decía, ¿qué es la justicia? Se creían sabios, ¿qué es la sabiduría? Entonces, un grupo, de sofistas, lo, lo, lo manda, pues a llamar, ¿no? Y lo acusa de corromper a la juventud, y de introducir nuevos dioses, Sócrates les destruye el juicio, les gana el juicio, pero por la fuerza de la democracia, de la sagrada votación popular, del poder que emana del pueblo, Sócrates es condenado a muerte, por mayoría de voto, porque así lo dice el pueblo, amigo Sócrates, que eso es una parte de Platón donde critica la democracia, ¿no? Y Sócrates, bueno, le dice, sí, ¿sabes qué? Ok, voy a quedarme acá a morir, porque él tenía su discípulo, Critón, que por acá, que por acá lo puedes ver, que está tapándose ahí la cara, el rubio, tenía su discípulo que le había pagado el rescate, lo había sobornado a todo el mundo, ya al carcelero, había alquilado un barco, sobornado a la otra ciudad, para que Sócrates vaya, ¿por qué Sócrates qué decía? La filosofía es modo de vida, hay que ser coherente entre lo que uno dice, piensa y hace, pues yo no me voy a escapar, porque yo siempre he dicho que hay que cumplir con las leyes de la ciudad, y si hay que cumplir con las leyes de la ciudad, y eso implica morir, pues me quedaría a morir, Critón, ¿por qué haces eso? Pero maestro, la gente va a decir que, que no te he querido salvar por tacaño, por no gastar plata, no, Critón, ¿qué te importa lo que diga la mayoría? Pero la mayoría te ha condenado, maestro, te ha mandado a matar, y, no son capaces de hacer los mayores males, porque tampoco son capaces de hacer los mayores bienes, la mayoría, la masa simplemente opera según lo que su emocionalidad le dice, y eso no es racional, amigo Critón, así que déjame por favor, tomar la cicuta, que tengo que cumplir con mi deber, Sócrates muere, y el último diálogo, es el diálogo sobre la inmortalidad del alma. Bien chicos, nos vemos la siguiente semana, lean pues lo que les he dejado, porque vamos a ser Platón y Aristóteles, así que prepárense, acá les dejo las diapositivas, para que lo puedan repasar, nos vemos, nos vemos, conmigo hasta aquí, se me cuidan, muchas gracias, y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!